Quiero tener un video nuevo para el canal, pregunta, vengamos aquí, pipa, a ver, este es el tallegén, a ver, como lo hace, también este es el tallegén, pues hay el género, no se que, ese es el gris, no, cartuncac, no se como se llama, ya no me acuerdo el nombre, es que, a ver, catucan, ahí ya, ya me acorde, adelante, bueno, ya no está, ok, espero que les haya gustado el video, adiós, por no importa, a ti está bien.